qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo formatear este nokia 6 vendría a ser el modelo el ta 1025 bueno aquí yo le tengo lo que es abierto porque estaba haciendo de cambiar el pin de carga pero pues también dice el dueño que le dé formateando o que no se acuerda lo que es el pin como aquí tiene lo que son unos números pero no se acuerda el dueño entonces vamos lo que es a formatearle y también nos toca quitar lo que es la cuenta google porque seguro se va a activar para eso pues mantenemos apagado lo que es el dispositivo o apagamos lo que es el dispositivo vamos a tener que conectar lo que es un cable un cable aquí está el cable citó vamos a tener que conectar el cable una vez que aparezca lo que es él la batería que está cargando vamos a esperar un momento vamos a presionar lo que es volumen un volumen más power una vez que el teléfono encienda pues vamos lo que es a soltarle el botón power vamos a esperar un momento bueno ahí está cargando entonces ahora vamos a presionar volumen más power al mismo tiempo vamos a mantener presionado enciende el teléfono soltamos power y mantenemos el volumen arriba presionado y como ven pues aquí está conectado el cable vamos a mantener presionado listo ahora ya entró en este aquí en este modo donde dice sin comandos entonces presionamos power y volumen power volumen ahí está y ahora sí podemos desconectar lo que es el cable ya desconectamos para poder trabajar y bueno en la parte de aquí como ven pues ya estamos en el menú para poderle formatear entonces en la parte de aquí vamos a escoger donde dice whip y data factor y de sed y con power seleccionamos le damos en 10 vamos a esperar un momento nuevamente vamos aquí y nos vamos donde dice whip y caché con power seleccionamos escogemos 10 y con power seleccionamos una vez que esté hecho está hecho esto pues ahora le vamos a dar donde dice reboot system con el power y vamos a esperar ahí un momento el teléfono aquí se va a demorar un buen un buen rato en lo que se reinicia bueno yo voy a pausar el vídeo y regreso como en todos los vídeos siempre pauso porque se hace muy largo el vídeo pero pues aquí ya está formateado este dispositivo y vamos a verle que se va a activar la cuenta si es que tenía la cuenta y si no pues sólo sólo sería el formateo bueno pero vamos a esperar un regreso en lo que se reinicia este dispositivo y bueno como ven en la parte de aquí ya se acabó de formatear en la parte de aquí ya escogió lo que es el idioma automáticamente entonces nos vamos a la parte de aquí vamos a ver si tiene cuenta aquí le damos en omitir bueno aquí nos pide que nos conectemos a una red wifi de la iba a tener cuenta bueno yo voy a poner lo que es la contraseña bueno como ven en la parte de aquí yo ya ya le puse lo que es la contraseña del wifi y como ven aquí se está actualizando pero aquí en la parte de aquí arriba tiene lo que es un candadito eso quiere decir que tiene cuenta google vamos a ver no vamos a ver puede ser que no tenga o puede ser que si tenga le ponemos no copiar vamos a esperar un momento para que se van a ver más claro como ven aquí nos pide un ping pero como no tenemos el ping nos vamos a acá la parte de la cuenta y como ven pues si realmente tiene cuenta bueno vamos a regresarnos para eso pues vamos a vamos a ver si le quitamos con una herramienta vamos a utilizar lo que es esta herramienta la esta herramienta de aquí la 11 loctur esta es d de paga pero también hay hay unos que hacen deja crearles está está esta herramienta y también vamos a poderle hacer con esta no pero bueno y no se enfoca muy bien déjenme arreglarle bueno ahí ahí ya les pude indicar pero como no tengo una cámara para poder grabar pues de grabando con mi dispositivo pero bueno pues vamos a ver si es que podemos intentar quitarle como ven aquí ya se nos reinició el dispositivo hay perdón ya se nos conectó el dispositivo si está conectado con el cable como ven ahí está conectado le vamos a dar en la parte de aquí queremos a ver si está conectado con el cable como ven aquí 의�zia que luego hemos trato ya testeó el dispositivismo de attacked LED sobre협os ventajosvolt2020 con el cable como ven aquí en traificio donde están conectados al Ride flight Bueno, como ven ahí, aquí en el dispositivo no hace nada. Lo único que estamos es instalando los driver que dicen. Estamos instalando los driver. Estamos ingresando en modo TPMTP. Aquí nos va a pedir nuevamente que instalemos. Aquí instalamos. ¿Cómo les digo? Si es que podemos sacarle con esta herramienta, o sea, poder ingresar al dispositivo con esta herramienta. Y si no, pues vamos a hacerle manualmente. Tenemos dos opciones. Listo. Ahí está. Bueno, ahora nos vamos acá donde dice MTP. Active Broxel. Le damos en continuar. Y como ven en la parte de aquí de nuestro dispositivo nos va a aparecer de esta manera. Ahí. Entonces le vamos a dar donde dice B. Nos va a ingresar a este menú. ¿Sí? Ahí está. Sí, ya nos ingresó acá. Ahora pues le damos aquí donde dice aceptar y continuar. Acá le damos en no gracias. Y ahora vamos a ingresar lo que es a una página. Bueno, me parece que no se llega a apreciar bien la imagen, pero pues no puedo grabarle de otra manera. Pero en la parte de aquí vamos a escribir FRP, un log. Y escogemos esta que dice un log. Ahí. Escogemos esa. Bueno, tuve que pausar lo que es el video. Tuve que pausar el video porque pues no me, no pude grabar muy bien. Entonces tuve que cortarle, mejor dicho el video. Entonces escogemos la primera opción que vendría a ser esta de aquí. Vamos a verle si esta es. Le escogemos. Esta primera opción. No, esta no es. Vamos a ver otra. Bueno, a ver. Vamos a buscarnos. No era la primera. Entonces vamos a deslizarnos hacia la parte de abajo. Y vamos a buscar esta. Esta de aquí. Sí. Esta de aquí. Aquí nos va a aparecer de esta manera. Nos deslizamos hacia la parte de abajo. Aquí pues vamos a escoger esta opción. Esta de aquí. Eso. Como ven, ahí está. Aquí ingresamos lo que es al menú. Bueno, ahí ya se ve. Al menú ingresamos lo que es al menú. Voy a regresarme para indicarles a dónde tenemos que ingresar. Parece que no se vio muy bien. Ingresamos a esta. Luego nos deslizamos hacia la parte de aquí abajo. En la parte de aquí abajo. Escogemos esta de aquí. Y ingresamos lo que es al menú. A ver. Estando en la parte de aquí. Ya estando en esta parte de aquí. Nos vamos donde dice seguridad y ubicación. Nos vamos hacia la parte de abajo donde dice avanzados. Escogemos aquí. Activamos esta. Activamos esta otra de aquí. No vive así. No. No. Y como ven, pues aquí podríamos poner lo que es un patrón. Aquí le damos que dice inicio seguro. Le damos en sí. Aquí dibujamos un patrón. Le damos en siguiente. Dibujamos otro patrón. Y le damos en confirmar. ¿Sí? En la parte de aquí estaría eso. Bueno. Ya una vez estando aquí le damos en cancelar. Nos regresamos. Nos regresamos. Nos regresamos. Nos regresamos lo que es al principio. Vamos a ver si nos sale a la primera. Y si no, pues tendríamos que hacerle nuevamente. Pero aquí pues vamos también a comprobar a ver si es que se desbloquea con nuestro patrón. Esa es. Entonces nos regresamos. Comenzamos nuevamente. Aquí le damos omitir. Aquí nos va a pedir esas actualizaciones. Ahí. Bueno, ahí se van a saber. Ahí le damos en no copiar. Aquí nos va a pedir el patrón. Esa es. Bueno, aquí se va a demorar un rato. Aquí como ven ya no nos pide lo que es la cuenta. Le damos en omitir. Omitir. Aquí nos sigue dejando avanzar. Acá le damos en omitir. Le ponemos ahora no. Y como ven pues ya tendríamos lo que es acceso al teléfono. Ya tendríamos quitada la cuenta Google de este dispositivo. ¿Sí? Entonces ahora simplemente nos vamos a la parte de acá. Nos vamos acerca del sistema. Nos vamos acá. Aquí buscamos lo que es número de copilación. Y vamos a darle tres veces. Aquí nos pide que activemos esto. Y ya tenemos lo que es el modo desarrollador activado. Aquí va avanzado. Aquí modo de desarrollador. Entonces aquí activamos lo que es el OM. Bueno, aquí ya no nos deja activar. Pero en algunas ocasiones pues nos tendría que dejar activar. Como en este momento si nos deja activar. Ahí está. Aquí nos deja activar. Y ya podríamos formatearle de fábrica. Y ya tendríamos lo que es este dispositivo libre de cuenta. Y bueno pues amigos. Amigos esto ha sido todo. Espero que les sirva. Espero que les haya gustado este video. Vamos a ver también aquí. Que es un Nokia 6. Ahí tenemos en Android 9. Perdón ahí. Este Nokia 6 en Android 9. Y bueno como les había dicho. Pues esto es todo sobre este video. Espero que les sirva. Y les guste este video. Y hasta la próxima.